El gran duelo por la Liga Pero hoy no va a ser así porque Alberto ha tenido un pequeño problema de salud Que esperemos que se recupere ya para el próximo sábado en Logroño Y nos va a acompañar otro gran jugador, otra gran estrella del FC Barcelona También de Portland San Antonio y de la selección española como es Fernando Barbeito Fernando, buenas tardes y bienvenido a este gran partido Buenas tardes, muchas gracias ¿Qué esperas de este clásico del balonmano? Bueno, yo espero un partidazo, que podamos verlo todos No en vano se enfrentan hasta ahora los dos mejores equipos de la Liga Primer y segundo clasificado Y además con cosas bonitas El Barcelona, equipo máximo goleador de la Liga Y Ciudad Real, el equipo menos goleado de la Liga Pues él ha dicho la clave Se nota que conoce bien el balonmano Vamos a recabar opiniones precisamente de esos hombres El avanzado del Ciudad Real, el equipo menos goleado de la Liga Hablamos de David Davis, esto es lo que nos contaba ¿Cómo crees que va a ser este partido, este gran partido, Barça-Ciudad Real? Bueno, pues la verdad es que muy bonito, ¿no? Porque al principio va a haber un buen ambiente Que después, como hay el fútbol, pues nos han dicho que va a haber buena entrada Y jugar aquí en el Palau con un buen ambiente Y jugándonos mucho de la Liga en este partido Pues va a ser un partido muy bonito, ¿no? Siempre que hemos jugado contra el Barça Los partidos son muy igualados Siempre se deciden al final Nunca nadie se ha marchado de más de dos o tres goles Y yo creo que llegaremos así al final Incluso este partido también va a ser igualado Cuando parece que el Ciudad Real este año Es mucho más poderoso que un Barça irregular ¿También lo ves así? Yo creo que sí, porque ganar aquí en Barcelona siempre es muy complicado Y tienes que, bueno, no sé, para ganar aquí Yo cuando vine, que gané con Valladolid hace no sé cuántos años Y vamos al partido ganando de mucho Y al final acabamos ganando medio-medio, ¿no? Entonces yo creo que tienes que hacer un muy buen partido aquí Creo que sí que estamos en buen momento para venir a jugar al Barça y ganarles Pero bueno, aquí en Barcelona no puedes decir nunca voy a ganar seguro Porque es muy complicado Muy bien, muchas gracias Muchas gracias a vosotros Y del hombre avanzado de la defensa del Ciudad Real Al máximo goleador de la Liga Sobal Ike Romero Ike Romero, máximo goleador de la Liga Sobal Gran partido el que tenemos hoy, ¿eh? Gran partido, la final de la Liga para nosotros, ¿no? Sabemos que a tres puntos de la Ciudad Real Pues bueno, tenemos la oportunidad de ponernos a uno y poner hoy en la Liga pues ahí, ¿no? Estaremos ahí juntitos y tengo la emoción, ¿no? Si en el caso de que perderíamos, pues la verdad es que se nos iban a ir demasiado Pero bueno, no quiero pensar en ello El equipo máximo goleador frente a la mejor defensa al Barça Le meten demasiados goles ¿Qué tenéis que corregir hoy? ¿Quién es el máximo goleador? Nosotros ¿Tú en concreto? No, me refiero al equipo ¿Y el equipo también? Anda, no lo sabía, no lo sabía Pues bueno, me imagino que todavía nos faltará coplarnos bastante en defensa Y bueno, vamos a ver si lo podemos hacer esta tarde ¿Cómo piensáis parar a este Balomano Ciudad Real? Eso es un poco complicado, ¿no? Si ves la plantilla que tienen, los jugadores con los que traen Pues hombre, no es un equipo donde tengas dos o tres puntales Cada puesto tiene dos puntales o tres Entonces, pues no sé, vamos a ver si hacemos un gran partido Y nos puede salir Bueno, a 60 minutos puedes tener 16 jugadores Pero solo pueden jugar siete juntos en el mismo momento Entonces, oye, todavía un partido se puede hacer Oye, muchas gracias A vosotros pues Ya está Digamos, Fernando, que para explicar a nuestros aficionados en el deporte Lo que es un Barça-Cidad Real Podríamos hacer un simil con un Barça-Real Madrid, por ejemplo, ¿no? Sí, evidentemente Probablemente los dos equipos más potentes de la Liga En cuanto a tradición ya últimamente Además, evidentemente los dos primeros clasificados Vendría a ser lo que hace muchos años en Balomano Un Barcelona-Atlético-Madrid Un Atlético-Madrid-Calpisa Un Portland-Barcelona hace 5, 6, 7 años Y ahora realmente el Ciudad Real que está dominando el Balomano Pues tú has dicho nombres de equipos importantes Pero hoy queremos enseñarles unas imágenes Que para nosotros en Televisión Española Gracias al trabajo de los compañeros de documentación Tienen un valor incalculable Imágenes de la sección de Balomano del Real Madrid Que la hubo más o menos hasta los años 50 Ahí la tienen En el frontón Vista Alegre Estas imágenes Hace mucho tiempo En el mundo del Balomano Nos preguntamos si había o no había sección de Balomano del Real Madrid Con estas imágenes queda demostrado Unas imágenes que son una maravilla Que esa sección estuvo ahí Para disfrutarlo Y para concluir este previo ¿Te gustaría ver al que fuera tu entrenador? Valero Rivera jugando, por ejemplo Bueno, lo vi muchos años entrenando Pero realmente jugando no Bueno, pues vamos a poder disfrutarlo Porque este otro vídeo que les vamos a enseñar Pertenece a otro gran duelo del año 78 Barça-Calpisa También peleaban por el liderato Y ahí tenemos como lateral derecho A Valero Rivera y como extremo izquierdo Agustín Mirial Disfrútelo Porque merece el PN Y enseguida comenzamos con el partido Si después de la jornada de hoy El conjunto azulgrana consigue vencer Al Calpisa Y por contra el Atlético de Madrid Consigue el triunfo en su partido Se llegará a una igualada Robira, Rivera, Morera Saga, Ribay Buscando huecos el Barcelona Bueno, pues ya estamos en la posición de comentarista Preparados para comentar este partido Hay que estar en forma para subir a lo alto del pabellón Sí señor Fernando ¿Qué te parecía Valero como jugador? Bien, ¿no? Bien Extraño Extraño en esa posición de lateral derecho Sí Cuando era un zurdo Un jugador polivalente Que no era un excelente jugador físicamente Pero era un jugador con una gran capacidad táctica Y muy inteligente Que eso le permitía el poder estar en varios puestos específicos Con él, con todos vosotros Se vivía una grandísima época en el Barça Sí, la verdad es que sí Vamos a ver si Ahora con el cambio de entrenador Con Manolo Cadenas Vuelve a sembrarse un poquito Esa semilla para que vuelva Vuelva ese Ese gran momento del balomano que tuvo el FC Barcelona Un Barça que no olvidemos Abríamos la temporada balomanística con él En la Supercopa en Salamanca El 9 de septiembre Un Barça completamente distinto Con seis fichajes Nuevo entrenador Tenía que hacerse Sufrió la lesión de Laszlo Nachi Laszlo Nachi Y poco a poco la Liga Sobal Ha alternado grandes tardes Grandes partidos Con otros momentos de irregularidad Cabe achacarlo, suponemos A que el nuevo entrenador y los jugadores Tienen que ir acoplándose Pero han sido demasiadas jornadas O esto es normal Bueno, quizá Sí han sido demasiadas jornadas Pero también es verdad que Quizá el partido del Calle Aragón Que fue un poquito Esos dos puntos que se dejó el Barcelona En Zaragoza Fueron un poquito pronto Ese partido Yo creo que si hubiese llegado Un poco más tarde El equipo hubiese estado Un poco más acoplado Como creo que ya está ahora Y ahora estaríamos hablando De que en lugar de tres puntos A lo mejor estarían solo a dos O a un punto de diferencia ¿Qué es lo que tiene que evitar El Barça Para no verse superado hoy Por el Ciudad Real? Que es un equipo Que dada la profundidad De banquillo que tiene No te perdono Sí, esa es una de las grandes Bazas del Ciudad Real Sobre todo La portería Y realmente Los 10 o 12 jugadores De pista que tiene Que si miras al banquillo Ahora mismo Realmente tiene Otro super equipo En el banquillo Yo diría que El Ciudad Real Vamos a ver La calidad individual Que tiene en ataque A ver como el Barcelona Puede solventar ese problema Desde luego Siempre ocurre en balonmano Bueno, ahí tenemos A los árbitros De este partido Que ya va a comenzar Los señores Gregorio Muro San José Y Alfonso Rodríguez Pitaron el Barça De Mar de León De la séptima jornada Que terminó en empate A 25 goles Se ha dejado Demasiados puntos El Barça Por el camino También Sí, sí Y al final Siempre El campeón de Liga Es el equipo Que menos puntos Se deja En estos partidos No en los partidos Importantes Pues Ha comenzado el partido El balonmano Ciudad Real Con su indumentaria Habitual A la izquierda De sus imágenes También el Barça Defendiendo ya 6 metros Buena entrada En el palo Lograna Hay que decir Que también Es jornada De Liga de Campeones Y que los socios Poco a poco Según vayan llegando Serán incorporando A la grada Ahí está ese primer lanzamiento Detenido Poscar Casper Vitt Hoy Manolo Cadena Se ha elegido A Casper Vitt Y a David Barrufet En la portería Se ha quedado fuera Benio Loser Uno de los grandes dilemas De Manolo Elegir siempre El portero de Descartes Lanzamiento de Rutenka Parado por Casper Vitt Balón para el balonmano Ciudad Real Es que vaya Tres porterazos Sí, sí Sin duda alguna Gran dilema Pero miremos Al lado izquierdo También Dos súper porteros En la portería De Ciudad Real Aquí tenemos A 5 de los probablemente 8 o 10 mejores porteros Del mundo Ahí está Rutenka Gol de Rutenka El primero Lo detuvo Casper El segundo No te ha perdonado El bielorruso O esloveno Y quizá español Dentro de poco Lazlo Nats Gol de Barcelona Sí, un detalle importante El Barcelona Manolo Cadena Se ha colocado A Nodesbo Especialista Gran especialista En defensa En el segundo Del lado derecho Para poder defender Directamente a Rutenka Que es el máximo Artillero De ellos Y hemos visto Como el primer lanzamiento De Rutenka Desde la posición De Nodesbo No ha sido gol Y el siguiente ataque Ya se ha Desplazado hacia el centro Para conseguir el lanzamiento Y es el que ha conseguido Ahí vemos a Zorman Rutenka Vean efectivamente Cómo sale Nodesbo Esa va a ser Una de las luchas Bonitas de hoy El segundo En la derecha Del Barcelona En este caso El jugador danés Nodesbo Contra Rutenka Mira, ahí lo tenemos Rutenka Que es el máximo goleador Del Ciudad Real Con 66 tantos Por los 87 De Iker Romero No vale No vale el gol De Toste en Laen Vuelve ya Laen Juanín Natch Golpe franco La falta de Rutenka Juanín Ahí vemos la repetición Como cae Laszlo Natch Se coloca ya David Davis Como avanzado Natch Para Iker Romero Demetino Lozano Iker Romero Laszlo Natch Circula Rocas Iker Lozano Natch Hay dudas Hay dudas ahí No valió su jugada Había pisado No había entrado por dentro Circuló por dentro del área Iker Romero Sí Zornman Ahora Petal Medlicic Rutenka Es curioso hasta el momento Los tres ataques Formados Los dos de Ciudad Real Y el ataque del FC Barcelona Los tres Una situación similar De desdoblamiento A doble pivote Más habitual quizá En el Barcelona Contra defensa abierta 5-1 De Ciudad Real No tan habitual Contra una defensa Así como el Barcelona Pero que le da Mucho resultado Al Ciudad Real Un Ciudad Real Que juega con uno Storman No se ha entendido Ahora con Petal Melisic Solo un empate a uno Después de tres minutos Sí Dos intervenciones buenas De Kasper Dos pérdidas de balón Ahí Balozano Paró Sterbic Balón para el Barça Bien, bien, bien Ahí vemos a Juanín García Más encima del partido No podemos estar Sí Como pueden ver Iker Romero Para Demetrio Lozano Las Lonats Para Sterbic Muy bien Los porteros A ver si vamos a ver Un recital de porteros Hoy Y le van a fastidiar La tarde A los ataques El lanzamiento Ha blocado Creo que ha sido Nodesbo Nodesbo Que como vemos Cuando no puede hacer el cambio Iker Romero en defensa Se coloca de segundo defensor Delante de Rutenka Y Nodesbo Pasa a jugador central De todas maneras Como siempre comentamos Con Alberto Urbiales A los jugadores de balonmano A los clásicos ¿Os gustan estos partidos Disputados De pocos goles De pelea ¿O no es tu caso? Sí, sí, no Es mi caso Es mi caso Yo siempre digo que el balonmano Es defensa y portería Y luego ya llegaremos al ataque Es decir Que el juego se construye De atrás a delante No de delante a atrás Este partido ha comenzado bien Porque ha comenzado en esa línea De disputa De pelea Atención aquí al contraataque Nodesbo Gol 2-1 Detalle importante Los dos goles del Barcelona En la llegada de contraataque De segunda oleada Por esa circunstancia táctica De colocar a Juanín Que sube el contraataque Por el centro del ataque Y no por el extremo Porque defiende con dos pivotes El Barcelona Entonces coloca dos pivotes Dentro de la línea De seis metros Juega sin extremo izquierdo Y Juanín con su velocidad Endiablada Lo sube por el centro Y así lleva los dos goles Del partido Los que le permiten Llevar la iniciativa En el marcador Rutenka Está incómodo Rutenka Sí Atención Contraataque Ahí está Juanín Gol Comentábamos que era fundamental La defensa sobre Rutenka Está funcionando A ver qué hace Talan A ver qué hace Talan Tiene que cambiar Tiene que modificar 3-1 para el Barça Zornman Melisic Melisic Ahí está el contraataque Nodesbo Juanín Juanín Que bien Trocas Ha parado Sterbi Que el paradón Está realmente bien Está realmente bien Sterbi Es el primer contraataque De los tres De las tres oportunidades Que ha tenido el Barça Que no ha conseguido Materializar el gol Sí Casi casi Llevamos seis minutos de partido Y casi casi No hemos podido ver A la mejor defensa de la liga Porque el Barcelona Lleva de cinco ataques Tres de contraataque Y está superando La defensa del Barcelona Al ataque del Friarreal No vale ese gol de la E Estaba dentro de la E El Friarreal Es la mejor defensa Con 321 de goles recibidos 25,3 de media por partido Recibe 27 Perdón Ha recibido 355 Devis Melisic Está realmente Muy bien el Barcelona En defensa Realmente bien Ahí vemos la repetición Como entre Lozano y Galabaya Matan a Melisic Ahora ha sido Laszlo Nats Vemos una defensa Muy activa Con muchas ayudas Siempre dos jugadores Del Barcelona Con el jugador Que está en ataque Ahí lo vemos claramente Siempre dos jugadores Al jugador Al jugador Al jugador Al jugador Al jugador Al jugador Realmente muy bien Se nota que el equipo Se ha mentalizado Muy bien para este partido El pase para García Parrondo Parada de Kasper Bitt Parada de Kasper Bitt Contraataque del Barça Con Juanín Juanín Albert Rocas Entra Albert Rocas Al poste Con qué decisión Entra Albert Rocas Y ese balón Que dio en el poste Ahí está Albert Rocas Entra Iker Romero Ahí va Iker Lanza Iker Para Sterbitt Tarjeta amarilla Para Rutenka Sí, el Ciudad Real Vamos a ver también En su defensa Lo mismo que comentábamos En la defensa de Rutenka La defensa del Ciudad Real La mejor defensa Contra el máximo goleador De la liga Vamos a ver también Un tema importante hoy A resolver por el Ciudad Real De hecho ahí tenemos La defensa avanzada Iker Romero Para Demetrio Lozano Balón fuera Se queja Demetrio De que le habían empujado Se quejaba de un empujón Que le desequilibró Zorman Rutenka Golazo de Rutenka Fíjate en los dos goles De Rutenka Buscándose siempre La opción de lanzamiento Por el centro No en su puesto Es un ciclo de lateral Donde ahí realmente El Barcelona está muy sólido Ahí ha ido con todo Rutenka No ha perdonado Ataque posicional Para el Barça Demetrio Lozano Colocado como central Iker Romero Lozano Nats Circula Albert Rocas Entró por dentro De la zona En 6 metros Se quejaba de un empujón Del exterior De Udo Stormont Vinan Borros Y Linar Se sienten Para que entren Rutenka Y Torsten Laen Y ahora tenemos a Chema En pista Me preguntabas que Talan tenía que cambiar algo En el ataque Está claro que en lugar De cambiar a Rutenka Cambiamos a A Zorman A Zorman Y el central del equipo nacional Español A dirigir el equipo ¿Con cuál de los dos Te gusta más? Yo creo que es mejor jugador Chema Ya no porque sea español Que evidentemente Me gusta más Pero yo creo que le va a dar Otro aire El equipo va a jugar De otra manera A lo mejor depende De cada partido también Sí Y sobre todo Porque además Yo creo que al Ciudad Real Le está faltando Un poquito de lanzamiento Exterior Está buscando siempre La opción de lanzamiento En doble pivote Buscando mucho Lanzamiento de 6 metros Y en este caso Chema tiene algo más De lanzamiento Que no Ahí está Melisic Palón fuera Para donde Kasper B ¿Cómo está el portero Del Barça? Casi 10 minutos 3 a 2 En el marcador Gran mérito De los dos porteros Qué gran partido Señores Oigan cómo anima El público del Palau Lozano 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 Nodesbo Gol Preciosa acción Individual de Nodesbo Primero un bloqueo Demetrio Lozano Que se escapa Por el bloqueo Y La continuidad De ese bloqueo Con pase a Nodesbo Y perfecta Finalización Barça y Ciudad Real Que han jugado 15 partidos Aquí en el Palau 13 de ellos Han sido ganados Por el equipo local Un empate Y solo una derrota El Ciudad Real Solo ha ganado Una vez aquí Como decía David Davis Es un campo Es un Un lugar en el que A ellos Particularmente Les cuesta mucho ganar No sé si lo he dicho Por la tensión Propia del prepartido O que realmente es así Pero si nos atenemos A las estadísticas El Ciudad Real Solo ha ganado aquí En la temporada 2004-2005 Por 25-27 Todo lo demás Todo lo demás Han sido derrotas Realmente es una pista difícil Barcelona cada año Ha tenido muy buen equipo Y realmente es una pista complicada Mueve el balón Melisic Chema Melisic El Ciudad Real Sigue con su Con su ataque En doble pivote Desdoblando siempre O el central O el extremo Lo vemos ahora Roberto En búsqueda de Esas situaciones Para que se les cuenten Como es esa Qué bien ahora Chema en esa jugada de bote Y ese balón Ya lo vimos la semana pasada Tostel Line Está agarrando el balón A Louríos Yo no sé si se lo han enseñado En Ciudad Real Porque él No era tampoco un pivote De mucho ataque Antes de llegar aquí Era más de defensa Sí, pero Todo se pega Lo bueno también Evidentemente tiene a Louríos En casa Juanín para Demetrio Juanín, gol Bueno, el auténtico central Hemos vuelto a ver otra vez La situación Fíjate que en el contraataque Del Barcelona Juegan sin extremo izquierdo Un bloqueo perfecto De Nodesbo en el centro Para la penetración de Juanín Entra Alberto Entre Ríos Ya tenemos el segundo cambio Ha entrado también Gerón Fernández en el Barcelona Que se sitúa de segundo En el lado izquierdo En sustitución de Demetrio Lozano Un poquito de aire Para Demetrio Bueno Alberto Alberto ha querido dejar Ha caído Rutenka Tarjeta amarilla En ese marcaje En esa lucha particular De Nodesbo Con Rutenka Ahí vemos la repetición Bueno el pase de Alberto Pero mira que ayuda de Garabaya Ya estaba allí Lo que comentábamos Siempre dos defensores Contra un atacante Y vemos a Lalo Nats Ha marcado solo 30 goles Se ha perdido Gran parte de encuentros De esta primera vuelta Por la lesión de muñeca Del partido de la Supercopa En Salamanca El 9 de septiembre Lanzamiento de Nelicic Y otra vez Kasper Witt O sea que sí Se hubiera ido Tenía un 85-90% De parada Sí Es que realmente Nos fijamos en el marcador El Ciudad Real Lleva dos goles conseguidos Y de falta de ataque En el bloqueo del pivote Ahora hay contraataque De Ciudad Real Balón llevado por Chena Ese es lo que le gusta Sí Pero no vale ese gol No vale el gol Decíamos Dos goles marcados A favor de Ciudad Real Solo Están intentando jugar mucho Con el pivote No están consiguiendo La posición de lanzamiento Y realmente cuando lanzan de fuera Entonces aparece Kasper Y la para Por eso realmente Son a dos goles Son a dos goles Tienes minutos De la primera parte Fútbol Club Barcelona Cinco Balomano Ciudad Real Dos Primero en la Liga Sobal con 24 puntos Y el Barça Segundo con 21 Aquí hay Una Liga en juego Ahí está Nodesbo 86% De efectividad Del Palau Ahí vemos esas ayudas defensivas De nuevo entre Ríos Con el balón Intentando combinar Con Rutenka Cómo le está Qué trabajo está teniendo Que hacer el Ciudad Real Con esa buena defensa Hoy del Barça Quizá El punto débil De este año En el equipo de Manolo Cadena Chema No puede entrar Chema Los árbitros levantan La mano de Pasivo Veremos lanzamiento exterior Fuera Lanzamiento fuera Pide Rutenka Que había tocado La defensa del Barça Ahí va el contraataque Con Jerome Juanín Juanín para Nach Se siente Rubén Garaballa Entre Iker Romero Va a tener que esperar Lanzo Nach A que se incorpore Su compañero 87 goles Para Iker Gerón para Iker Romero Nach Este casi es el Sexteto de lujo Del Barça El que tiene ahora en pista Lanzo Nach Y probablemente Este sea el equipo titular Que más veces ha utilizado Desde la recuperación De la zona Qué bonito Qué bonito Pero no valía Bien visto por los colegiados Muy atentos Muy atentos Buena la jugada Pero no valía Aquí lo vemos Había pisado No ves Muy seguros Hasta el momento Muy bien Los señores Muro y Alfonso Rodríguez Parece que se ha hecho daño Jerome Ha recibido un golpe En la zona Entre el cuello Y el pecho Pero claro Un golpecito De estos jugadores Realmente tiene que hacer daño Es un martillo Sí Bueno pues aquí seguimos 15 minutos De la primera parte En este encuentro Correspondiente A la decimocuarta jornada De la Liga Segunda Palomano Que se disputa hoy El resto de encuentros Después De este Super Barça-Ciudad Real Nos acompaña Fernando Barbeito Contraataque del Barça Don Esbo Bate a Sterling 6 a 2 Decíamos que nos acompaña Fernando Barbeito Ex del Barça Ex de Portland Jugador internacional En sustitución De Alberto Urdiales Con un pequeño problema De salud Desde aquí Le deseamos Que se recupere Lo más rápidamente posible Para que nos diga Aquello de Matosevic El jugador Que tiene unas estadísticas Increíbles En Alemania Parando penaltis Y tantas y tantas Cosas buenas Que nos dice él Como también Fernando Barbeito Grandes conocedores De este maravilloso deporte Esa estadística En los últimos 6 minutos El parcial Increíble El parcial Bueno Para el equipo De Manolo Cadenas Que coloca ese 6 a 2 En el marcador Ha salido Estefan Son Que no ha jugado Con el Ciudad Real En los últimos 2 partidos Y contraataque Del Barcelona Ahí Chema estuvo muy listo Vio que en los últimos 3 o 4 contraataques Juanín siempre fue Había ido a punto fuerte Hacia su derecha Y le esperó allí Para provocar Esa falta en ataque Bueno Y ha pedido tiempo muerto Talán Luis Ceballez Con ese 6 a 2 Y aprovechando El tiempo muerto De Talán Te voy a enseñar En las imágenes Bueno Por si acaso Nuestros espectadores Se han incorporado De Valero Rivera Uy perdón Ya lo he dicho No 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 Bueno si Lo vamos a decir Vamos a ver a Valero Rivera En sus tiempos de jugador Con Agustín Mirián Con nuestro izquierdo Y otros Juegos de la época Como Cabré Mira Juega contra Alcalpiza Donde está Goyo Está Juan Juría Aquí tienen a Valero Rivera Con el número 3 De lateral derecho Y verán como en él Se adivinan ya Bueno Maneras de buen lateral Y también Maneras de técnico Y de jugador Que se impone En la cancha Sí Jugador delgadito Este Rivera Pero realmente Como te decía antes Jugador muy inteligente Capitán del equipo Jugador con mucho carácter El mismo que tenía Como entrenador Y me llevo A donde le llevo Has disfrutado con él Lo has sufrido ¿Qué es lo que La esencia que te queda De su época Como entrenador? Bueno Yo Las dos cosas Sin que sea Negativo Todo lo contrario Yo me eduqué Deportivamente En Barcelona Él fue Mi único entrenador En Barcelona Y evidentemente Yo solo puedo hablar En positivo Porque Afortunadamente Gracias a Dios Yo pude formar parte De uno de los Grandes equipos Del balonmano Y evidentemente El jefe de la nave Era Valero El pitán de la nave Era Valero Marca una época Marca este es una época Y mucha parte de culpa La tuvo él Deslogo Sin duda alguna Inolvidable esa época Para todos los aficionados Al balonmano El Barça Es el club Que tiene mejor palmarés Con 17 ligas Muy bueno Y mejor club del mundo Sin duda Rubén Caraballa Ha querido ahí Marcarse un lujo Ante Sterbic Y Sterbic no te perdona Chema Basterbic Que sigue En el Olimpo De la portería Qué barbaridad Qué lado derecho Tiene hoy Casper Está sacando Todos los balones En su lado derecho Con la mano Con el pie Qué barbaridad Pues al otro lado Entonces Bueno No sé si nos oirán Eso es lo que tú harías Si estuvieras ahí en el extremo ¿No? Gustándole Bueno realmente Desde el extremo Ahí lo vemos Lado izquierdo Gol Pues ahí está Mira como se enfada Ha sido Alberto Entre Ríos 6 a 3 Un buen rato El balomano Fibarreal Sin marcar Con el parcial Que le había metido El Barça Ahora está Jonas Kalman Como adelantado Ha reforzado Muchísimo Su equipo Talandu Sebaev Se sentó Davies Salió Kalman Ha salido Stefansson Que está fresquito Fresquito Porque no ha jugado Los últimos dos partidos Se marchó a Islandia El gran lateral islandés Y tenemos a Stefansson Junto a Dinar Una auténtica máquina De defender Y Rubén Caraballa Para Iker Romero Nach Nach Iker Balón al larguero El balón de Ugalde Se marchó por encima De la portería de Sterbic Lástima Bien jugado por el Barcelona Muy bien ganada La superioridad Y excelente trabajo Defensivo del Barcelona En la interceptación De balón Aunque pierde el Barça Cheva Fíjate que los últimos Maravilloso Qué repliegue Antes forzó Forzó la falta de ataque Y ahora que bien Le ha quitado ese balón A Iker Señor Maravilloso repliegue De balón Stefansson Buscaba Roberto García Parrondo Balón para el balomano Ciudad Real El de Luz Stefansson El hombre que lanza Los penaltis Con un 87% De efectividad Bueno Y poco ha durado Chema en la pista Volvemos a tener A Eurostormann Opción Dirigiendo el equipo ¿Eso qué puede significar? ¿Que el entrenador Quiere volver a la idea inicial? Sí Puede ser Ha pasado Aunque haya sido poco tiempo Pero ha visto un poquito El cariz Que ha tomado el ataque A lo mejor No ha habido el cambio Que él pensaba Radical Que podía dar un jugador Diferente como Chema Y vuelve a apostar Por Zorman Llegó a Valver Para darlo todo Sí Probablemente Sabe los 20 mejores minutos En defensa De la temporada Sin duda Sin duda Sale de Metro Lozano Descansito para Nodesbo Que ya lleva 20 minutos A tope Peleándose Y otro gran especialista En defensa De Metro Lozano En la zona difícil izquierda De Ciudad Real ¿Cómo está? Golazo de Stefansson Casi ni lo ha podido ver Kasper Bid 6-4 Reduce distancias En el marcador El balomano Ciudad Real Con ese parcial De 0-2 Pero ven a Kasper Que lanzó la mano Gol de Stefansson Está en un 60% De efectividad En los lanzamientos 41 goles A Nostervic Golpe franco Contra el Ciudad Real Con el balón Rubén Garabaya Circula Rocas Nach Sigue Nach Lozano Gol de Lozano ¿Cómo se le ha jugado Con ese lanzamiento De cadera De Metro Lozano? La defensa de Ciudad Real Gracias a la circulación A doble pivote De Albert Rocas Se quedó muy abajo Ahí lo vemos Nadie contactó con Demetrio Que claro Lanzando en 8 metros Y sin oposición A ver quién le para Ni el gran Stervic Que tenemos En la pista Parando mucho Ha podido detenerse En la pista Vaya dos equipos Con estrellas Que tenemos Sí, además Es un lujo Rivalidades bonitas Es decir Los dos porteros Del equipo nacional español Uno en cada equipo Los dos extremos izquierdos Del equipo nacional español Uno en cada equipo Dos grandes compañeros Del equipo de Francia Uno en cada equipo Los mejores jugadores del mundo Estefansson Talon por Suecia Estefansson por Islandia La selección española Representada por Alberto De Ríos ¿Cuál es el partido De este calibre Que recuerdas Que tú hayas jugado Con más intensidad En tu época? Yo creo que la final De la Copa de Europa Que afortunadamente Pudimos ganar Con el Portland Aquí en el Palau La grana a la vuelta Era un partido Que nosotros Íbamos por debajo Pero no No se acababa nunca Porque íbamos Campeones Y no se acababa nunca Gol de Stefansson 7-5 Geron Geron para el marido Vaya placaje Vaya placaje Tarjeta amarilla Para Miran Morros Ya primero salió Linar ahí Con ese movimiento Que hace De asustar Que da un salto Se queda clavado Mira que baliza Que balón ha contido A una mano Nodesbo Difícil Muy bien defendido Muy bien ayudado Demetrio Lozano Demetrio A Nodesbo El balón quedó suelto Será para el Barça Será para el Barça Muy bien Los colegiados Hasta el momento Sin dudar En ninguna decisión Y no es un partido fácil No es un partido fácil Entra Ike Romero Lo tiene Miran Morros A Ike Romero Tiene ganas Tiene ganas De soltar su cañón Y no ha goleado mucho Qué bonito Qué bonito Qué golazo Del Aslonash Y además Estábamos esperando el previo La altura La altura de Jonas Kalman Y quizá lo No extraño Pero no habitual Lo raro que resulta ver Un extremo izquierdo De su altura Más parece un lateral izquierdo Si quieres un timote Aunque es muy delgado Y lo bien que se desenvuelve ahí Lo bien coordinado Vamos a ver Un gol de Kalman Con una facilidad Que realmente asusta Tiene dos metros Dos metros de extremo izquierdo No hay muchos laterales Que tengan dos metros Y él con dos metros Es extremo izquierdo Ha robado Zorman Para Melisic Calma el juego Melisic Se sientan El Croata y Dinar Una de las grandes cosas Que tiene el Ciudad Real Quizá por lo que tú comentabas Del gran equipo que tiene Parece que el Barcelona Esté muy por encima Durante el partido Llevamos 25 minutos El Barcelona parte superior Miramos el marcador Dos goles de diferencia Y balón para el Ciudad Real Que si consigue meter el gol Si consigue transformar Está a uno Está a uno Sí Está a uno Y se acerca el final De la primera parte Y está en partido Y parece que el Barça Tiene que trabajar Y trabajar Y en Ciudad Real Todavía podría acelerar más Y si no Ahí tiene al otro equipo En el banquillo Para salir Eso que le da la base Del equipo que tiene 10-11 jugadores extraordinarios Zorman para Rutenka Fíjate que Talan Empezó con Laen Pero viendo como está el panorama De que quizá Rutenka No le funcionaba el lateral Ha vuelto con Rutenka Al pivote Que ahí sí que son peleas Y además está trabajando En los últimos partidos Y puede romper también La agencia del Barça De hecho ha hecho Grandes partidos de pivote Rutenka No solo de primera línea Sino también de pivote Y eso que tiene Tres pivotes en su equipo Natos Talan Dusebáyev Que ya ha utilizado Uno de los Que utilizó el tiempo muerto Con el 6-2 Desde entonces 8-6 Rutenka Que intenta avanzar Como sea Y Rubén Garaballa Excluida No sé El público lo protesta A lo mejor Protesta porque El agarrón De Garaballa A ver si lo vemos En la repetición Viene después de 4 o 5 pasos Que es lo que ha sancionado El árbitro Golpe franco por pasos Y después del cuarto Quinto paso Aquí vemos 4-5 Pasos 6 Y ahí viene Si el agarrón De Garaballa Pero ya había hecho 4 o 5 pasos Eso es de lo que se queja El público Que antes está El golpe franco Que no el agarrón Momento delicado Pues para el Barça Con esta inferioridad Gol Ahora de Euroforma 8-7 Ya se acerca Ciudad Real Y ahora un momento Delicado Complicado Para Barcelona A ver Que situación Especial Nos ofrece Talan Una defensa Mixa Sobre el Aslonagui Sale Davies Se ha sentado Talman Ahora aprieta Aprieta a Ciudad Real A robar ahí Situación de superioridad Numérica en ataque Muchas ayudas Al jugador con balón Se la juega Demetrio Bloque a la defensa De Ciudad Real Balón para el Barça Talan ha estimado Que un poco El ritmo De la circulación De balón Y de la base Del ataque Lo está llevando El Aslonash Y por eso Efectó una defensa Presionante Demetrio Lozano Iker Pasivo La mano levantada Tiene que lanzar rocas Que bien le ha venido Al borde de la excursión Que bien le ha venido Ese empujón en el aire Al borde de la excursión Tiene que lanzar Iker Tiempo muerto Solicitado por Manolo Cadenas Con 8-7 en el marcador Tiempo muerto de la excursión Él aprovechó seriamente Para aprender y para mejorar Y bueno digamos que ha sido El mejor portero del mundo Yo pensaba que le hubiera sido Un poquitín antes Lorenzo Rico Lorenzo Rico Bueno pues Gran portero y gran amigo Ya en un derbi como este Pues no podíamos ocultar más Al personaje Que en ningún momento Estaba oculto Señoras y señores Lorenzo Rico Estará el sábado Con nosotros En la transmisión De Televisión Española En el partido Que cierra La primera vuelta De la Liga Sobal En el Nátum Jorla Rioja Frente a Fútbol Club Barcelona Ahí nos hablaba de Barrufet Estará con nosotros Y también con Alberto Uriales Como comentarista Gran compañero Gran jugador de balonman Del Atlético de Madrid Y del Barça Señor en su época Uno de los dos o tres mejores Portores del mundo Sin discusión Y el gran mentor Y gran maestro De David Barrufet A quienes vamos a juntar En un hecho Para nosotros importante Los dos jugadores españoles Con mayor número De internacionalidades 245 Barrufet empató Con Rico Con el partido Del Mundial de Alemania Frente a Alemania Van a estar juntos Con ustedes Con nosotros Y bueno Para nosotros es un orgullo Que puedan disfrutar De estos dos monstruos Del balonmano Como también contigo Y con Alberto Uriales Está claro Está claro que Gente como Lorenzo Que no se acaba de desvincular Afortunadamente Para el balonmano Es un placer estar con ellos Sobre todo porque Ahora disfrutamos Con estos superjugadores De la Liga Sobal Pero en ningún momento Creemos que se deba olvidar Nuestra época Que está ahí Pero como el deporte Que pasa tan rápido Pues a veces A veces El polvo ha caído Un poco por encima De vosotros Y hay que volver otra vez A recorrer todos los buenos tiempos Sobre todo en vuestra época Cuando empezaron a llegar Los títulos europeos Y más en la de los anteriores Y más en la de los anteriores Cuando hasta el año 85 Por ejemplo Sí, el Barça había ganado Recopas Pero esa Copa de Europa No llegó No llegó Hasta que por fin Se consiguió Por un equipo español Con el Barça Bueno Y nosotros Que de paso aprovechamos Para agradecer El hecho de que Quitéis un poquito De ese polvo Y que Volvamos a ser Entre comillas Pequeños protagonistas Para echar una mano Hicisteis mucho Por el balomano Y eso No se debe olvidar En ningún momento Eso está claro Yo creo que hicimos Como muchos La gran suerte Es que Bueno Pues se juntaron Una serie de Coincidencias Que dio que el balomano español Realmente despegase Hacia arriba Por cierto Que también Está por aquí Otro Gran jugador De balomano Y Figura Dentro de nuestro Panorama institucional Como es Habitual espectador De los partidos Del Barça El señor No se ha querido perder Este gran partido Como para perdérselo Sí Juega el balomano Ciudad Real Un gol de diferencia Pasos Pasos Con 8 a 7 Vuelve Juanín Al Barça Le sale bien La opción de Juanín Sí Es que realmente Juanín es un jugador Muy inteligente No olvidemos Que el pasado de Juanín Era el jugador El central Organizador Muy inteligente Y encima Físicamente Como digo yo Es un privilegiado Por lo tanto Fentando estas dos características Evidentemente Es una acción Una apuesta segura Para Manolo Aunque no vemos hoy mucho Lo hemos comentado antes Y seguimos insistiendo Sí Oh qué bonito Nodesbo por arriba Alba y Sterbik Y Sterbik Porteraje Ahí ha habido falta Calma Rocas le ha agarrado Sí Sí Bueno Yo creo que le ha agarrado A ver si tenemos la posibilidad De poder verlo Yo creo que Albert Rocas Ha ido A la interceptación De ese pase Del balón En bote Si los árbitros Han estimado dos minutos Han visto más ellos Desde cerca Que no desde aquí Yo apuesto que le engancha Vamos a ver Justito Justito Desde aquí difícil verlo Empate a uno En el balcador Bueno Vale lo que dicen los árbitros Por supuesto Y con todos los respetos Además Excluido Albert Rocas Segunda exclusión En el Barça El público del Palau Que entiende Pedía cien antes Reglamentaria de Parrondo A quien se le había escapado El balón Y también estuvo ahí Al borde 8-7 Le cuesta al Ciudad Real Hasta en situación De superior numérica Realmente el Barcelona Está Muy agresivo En defensa Aquí lo vemos Zorman Que bien Que bien Canavalla Puso una cinta de pase Hacia el lado derecho Fenomenal De De Eurostorman Mira aquí la tenemos Cinta de lanzamiento Se la comió hoy Rubén Por la habilidad De este jugador Fue al bloqueje Del chute en salto Y No tuvo posibilidad De Parcial de 3-0 En los últimos 6 minutos Para el Ciudad Real Y lo que decíamos Empate a 8 A falta de 30 segundos Igualadísima la primera parte Primer empate Que consigue el balomano Ciudad Real Con un Barça Que ha llegado a tener Un 6-2 Pero desde el tiempo De muerto de Talan Y diferentes circunstancias Más las dos exclusiones El empate a 8 El empate a 8 Miradavis ahí Como trabaja Con Nats Iker Romero Iker Iker Y Tarjeta Amarilla Tarjeta Amarilla Que se acaba el tiempo Que quedan 2 segundos Tienen que lanzar Gol Gol de Iker Romero No había aparecido En toda la primera parte Aquí lo tenemos El cañón Ahí le vienen Gol de Iker Romero Para dejar un 9-8 En el marcador Tu resumen De esta magnífica Primera parte Fernando Yo creo que ha sido clave El hecho de acercarse El Ciudad Real En el marcador Como tú muy bien decías Las dos exclusiones A pesar de que no han sido Unos parciales muy claros Aquí vemos el último lanzamiento De Iker Romero Dice para mí Para mí Para mí Que es lo que me gusta Lanzar Y realmente difícil Con una defensa en proximidad A punto débil Cruzándola al ángulo largo Gol de mérito Sí señor Magnífico partido de Balmán El que vemos Hay una liga al juego Tenemos mucho que disfrutar Hasta ahora mismo Al comienzo de la segunda parte De nuevo con todos ustedes Señoras y señores Les hablamos desde el Palo Blagrana Disfrutando Suponemos que como todos los aficionados Que siguen este partido Que abre la decimocuarta jornada De la Liga Sobal De este duelo por la Liga Entre el FC Barcelona Y el Balomano Ciudad Real Ahí vemos algunas de las estadísticas De la primera parte Que ha terminado Con un marcador de 9 a 8 Gol en el último segundo De Iker Romero No sé si te merece Algún especial partidario No, fíjate que No ha habido Una cosa curiosa Grandes defensas No ha habido ningún lanzamiento De 7 metros No Ninguno Los dos marcadores a cero Hemos visto 18 lanzamientos Por parte del Barcelona O 20 lanzamientos Por parte del Barcelona 18 por Ciudad Real 45 por 144 Muy, 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 muy igualado en todo Qué paradón ahí Ha hecho Kasper Bitt Uno de los muchos Que ha tenido En los primeros 20 minutos Donde ha estado casi En torno al 90% De efectividad Y Nodesbo y Juanín Fundamentales en su equipo Sí, como vienen siendo ya Durante todo este año Probablemente son dos De los tres jugadores Más en forma Y que más han demostrado Este año Stefansson Con tres lanzamientos seguidos Tres goles seguidos Pero un Barça Que probablemente A nuestro entender Ha debido tener La mejor concentración defensiva De todo lo que llevamos De campeonato Sí, yo creo que Los primeros 25 minutos Del Barcelona No solo han sido Los mejores minutos De defensa de toda la liga Sino que además Creo que son de manual Entre comillas Es decir, así se defiende 6-0 Con esta anticipación Con esta actitud Con estas ganas De robar el balón De interceptar el balón Y de salir a contra el ataque Bueno, pues ahora llega La segunda parte Y el Ciudad Real Si no te gana Por la calidad individual De sus jugadores Te gana por desgaste Talan toma precauciones Vemos a David Davis Muy pendiente de Lozano Y a Chema Muy pendiente de Nats ¿Qué opinión te merece Esta circunstancia? Bueno, los 20 y pico segundos Que tienen de situación De superioridad numérica Que ha obligado al Barcelona A hacer un lanzamiento rápido 7 metros Por defensa interior Decíamos Una defensa muy presionante 4-2 mixta Por la situación De su primera numérica Por aquella exclusión Que hablábamos en la primera parte Que el Barcelona Ya ha recuperado Ahora mismo La igualdad Y ha sacado provecho 23 segundos con uno menos Y si consigue lanzamiento Primer lanzamiento De 7 metros Decíamos que no teníamos No Primer ataque Pues ahí lo tenemos Iker Romero Quien lanzó el último tiro En la segunda parte Y para dónde Sterbik Para dónde Sterbik Al lanzamiento de Iker Romero Que es un jugador Que tiene un 76% De efectividad Sterbik No es un especialista En detener 7 metros Está en un 16% Pero cuando uno Se mete de verdad En el partido Las estadísticas Saltan por todos los lados Y ha detenido Ese lanzamiento De Iker Romero Por cierto Que no hay cambio De reportería De momento Siguen Kasper Y Sterbik Realmente Con el espectáculo Que nos han dado De efectividad En la primera parte Dábamos casi por hecho Que los volvíamos A ver en la pista Lo que sí hemos visto Es otra vez La aparición De Petar Medlicic En el lateral derecho De inicio Como fue en el principio Del partido Lanzamiento de Chema Gol Empezó Unos Zorman A comienzo del partido Terminó Uros Y ahora ha vuelto Otra vez Chema Demetrio Lozano Para Rubén Garabaya Que duda Al final juega con Juanín Muy bien el Ciudad Real En ataque Le ha dado muchísimo Mejor resultado La posición de Alberto Entre Ríos En el lateral izquierdo Y de Rutenka En el En el pivote Ha robado el balón En el Ciudad Real Virán Morros Muy bien Lanzo Ataque Ataque Y Virán Morros Que roba el balón Se esfuma La posibilidad Para el Barça Recupera la pelota El equipo de Talandu Seval No es habitual Cero goles De tres lanzamientos De Albert Rocas Nos tienen muy bien Habituados Y acostumbrados No es habitual Sobre todo Un día en el que El segundo extremo derecho Víctor Tomás Es baja por lesión Y no está Entre los jugadores Convocados Palov La grana Que al final Se ha llenado 5.200 espectadores Contempla en este gran duelo De la liga 15 enfrentamientos previos Solo una vez Ha ganado el balomano Ciudad Real El resto Victorias del Barça Chema jugando Para Petar Metlicic Roberto García Parrondo Metlicic Gol de Metlicic No estuvo muy acertado Al principio del partido Pero aún así Ahora sí que ha salido Enchufado Esto le va a dar ánimos A Metlicic Le va a dar ánimos Lanzamiento al poste De Nats La primera ventaja Que tiene El balomano Ciudad Real En todo el partido Vamos a ver Esa capacidad de reacción Del Barcelona Y la capacidad De mantener Ese resultado De Ciudad Real Lo de Valverrocas Para Juanín Inque Romero Observa este partido En los últimos 10 minutos 5 a 1 Para Ciudad Real Sí Coincidieron las dos Exclusiones De Barcelona En la primera parte En el final Iker Al poste Es el cuarto lanzamiento Al poste En lo que llevamos De partido Del Barça Todavía no se ha estrenado El equipo de Manolo Cadenas En esta segunda parte Qué bonito El pase de Chema Rutenka Y ahora el Ciudad Real Sí que ha salido Enchufado Me da la sensación Que está apareciendo La máquina ya De Ciudad Real No tanto por su defensa Porque realmente Han sido dos situaciones Claras de lanzamiento Que han ido al poste Pero sí Por la llegada De contraataque Una ventaja De dos goles Ahí vemos a Kasper Vidia Marrufé Romero Lanza Romero En una situación Incómoda Un poco forzada Pero seguirá el Barça Con el balón Ahí está Iker Romero Para Demetrio Lozano Defensa de Petal Melisic Se le ve mucho más entonado Al Coruata En esta segunda parte Sí, sin duda Si no tira pronto Va a tener enseguida Aviso de pasivo Veremos a ver Los hábitos que dicen Iker Romero Al ver rocas Para Iker Romero Apretando David Sigue Iker Sigue Iker Lo necesitaba Iker Esa adrenalina Lo necesitaba Subida es el gol Ahí lo vemos El gesto de rabia Ahí lo vemos Un jugador tan expresivo Como efectivo Ahí vemos a Manolo Cadenas Cómo está Solicitando de su equipo Esa intensidad Que ha tenido En la primera parte En defensa Y que la ha mantenido Por encima El lanzamiento De Alberto Unterríos Al poste Juanín Juanín Para Demetrio Lozano Se siente Rubén Garabaya Vuelve a apretar El público del Palau Entre Iker Romero Ciudad Real Ha salido en la segunda parte Con la lección bien aprendida Tres intentos De contraataque De Barcelona Que no han supuesto Ni siquiera un lanzamiento Cosa que en la primera parte Sí había pasado Ha caído las lunas Se disculpa Virán Morros Lo vemos Buena defensa Siempre de Virán Morros David Davies Que ha venido aquí A la banda Ha escuchado Que le tenía que decir Talán Sí Alguna modificación De la defensa Romero Gol Está caliente El brazo De Iker Romero Le ha costado Toda la primera parte Pero ese último gol En el último segundo Y este comienzo del partido Están manteniendo Al Barça En el marcador Ahora es peligroso Ahora es peligroso Iker Yo creo que por ahí Andaban los tiros Yo creo que ese son Los comentarios Que le hacía Talán Duseváyev A Iker Romero Perdón A Davies Que ahora mismo No pueden descuidar El lanzamiento exterior De Iker Romero Recordemos El máximo goleador De la Liga Sobal Con 87 goles Más los tres Que ha metido hoy Ya 90 Y empate a 11 En el marcador Se pide un poco de tiempo Para secar la pista Nos da la impresión Que en estos primeros Seis minutos Y pocos segundos Que llevamos Chema Rodríguez El central Aquí lo vemos En la repetición Está un poco más activo De cara a portería Un poco más peligroso Para poder fijar Un poco más La tensión de la defensa Recordemos Que ese es el primero De los partidos Que se juegan De la jornada 14 Ahí está Davies Batiendo a Kasper Excelente bloqueo exterior De Roberto En doble pivote Y culminación Con continuidad En el extremo Lozano El trabajo De David Davies Lozano para Nach Se coloca Juanín ahí Pero estaba esperando Un poquito Que viniera Lozano Y que se incorporara Ahí Que era quien tenemos Ya con el balón Retenido por David Davies Que disculpa deportivamente El hispano cubano Ahí está la repetición Al final Consigue parar A Iker Aunque Iker Seguía Gol Gol de Iker Romero Empate a 12 Ahí le vemos Los últimos 3 goles Del Barça Del brazo mágico De Iker Romero Se está dando una situación En la defensa De Ciudad Real Ante el desdoblamiento A doble pivote Del Barcelona El avanzado Davies No se ha ido Ninguna de las 3 veces Al marcaje a Iker Sino al marcaje a Nagui Y eso ha posibilitado Que Nagui se pueda Acercar a la línea De 9 metros Y con su lanzamiento exterior Conseguir estos 3 goles Yo creo que eso Lo veremos retocado seguro Ante la efectividad Veremos si reacciona Talanduz de Valle O no Davies Vuelve a superar A Kasper B Y vemos calentar A Barrufet Sí Cambio de portero No hay tanta intensidad Defensiva en el Barça Y Manolo Cadenas Entiende que es el momento Para que entre Barrufet Aplaudido de esta forma En el palado Gran especialista En levantar el palado Lograna Gran especialista En darle un giro A la defensa Capitán del Barça Y capitán de la selección española Iker Romero Gol de Iker Romero Gol de Iker Romero Cuarto gol consecutivo De Iker Romero Excelente trabajo De Laszlo Nash Fijando al avanzado Y posibilitando Esa penetración De Iker Romero Medio gol de Laszlo Recordemos que El sábado La última jornada Van a ser todos los partidos A la misma hora Porque se despiden las plazas De la Copa del Rey Estaremos En Logroño En el partido En el que enfrentará Al Nato Ujar La Rioja Frente al Barça Que ahí nos acompaña Lorenzo Rico Y también Davies Barrufet Vamos a juntar Aquí en Televisión Española A los dos grandes guardanetas Que han marcado Dos épocas diferentes En este equipo Y también en la Selección Española Que una vez termine La primera vuelta Se concentra Para preparar ya El europeo Contraataque del Barça Modesbo Modesbo Sterbic Siete metros Y dos minutos Ahí los tenemos Ruge el público Del Palau Porque su equipo Ha empatado Y ahora tiene La oportunidad De volver a colocarse Por delante en el mercado En Alberto Entre Ríos Excluido Fórmula mágica Del Barcelona Buena defensa Falta en ataque De Ciudad Real Por esa buena defensa Y contraataque Ahí lo tenemos Contraataque de Nodesbo Lo tira Albert Rocas No lo tira Iker Romero Bueno Había fallado El primer lanzamiento Iker Y Albert Rocas Es otro de los grandes Especialistas Del Barcelona Ahí está Albert Rocas Gol de Albert Rocas Un 88% De efectividad 15 de 17 Solo ha fallado Dos penaltis En lo que llevamos Un minuto Nada más y nada menos Sterbic Ha pegado un poquito Pero Nos ha dado la impresión De que había tocado Ahí lo vemos La situación de inferioridad numérica De Ciudad Real Solventada Fantástico gol Por Rutenka Que golazo de Rutenka Lo habíamos visto en el pivote Gran parte de la primera parte Y ahora ha salido a la primera línea Y nos ha deleitado Con un gran gol Empate a 14 En el marcador Parece que el Barça Ha solventado Ese desequilibrio Del segundo tiempo Defensivo Con los goles de Iker Y el Ciudad Real Ahora no se le tiene Chupado con la pinzita Ahí está Albert Rocas No ha perdonado Albert Rocas No ha perdonado Ha superado a Sterbic Qué muñeca Qué muñeca de Albert Bueno Tú la tenías Más o menos parecida Bueno Yo creo que Albert La tiene bastante mejor Bueno Un caso curioso Lo hemos comentado Con Albert Duriales Y también contigo Alberto sí se parecía mucho Mucho a Rocas Mucho Pero También Albert Rocas Lo hemos comparado Con Eugenio Serrano Otro gran extremo Del Barça Sobre todo porque Puede hacer el extremo O también puede hacer el lateral Porque Alberto y yo Somos más pequeñitos Que ellos dos Que son bastante más altos Pero son grandes De conocimiento En los juegos Atención Porque ha robado el balón El Barça Nonesmo Nonesmo Gol Gol de Nonesmo Vaya vuelta Que le ha dado el Barça Al marcador De ir perdiendo De ir perdiendo En esta segunda parte Hasta un 9-11 Ahora se ha colocado En un 16-14 Por diferentes circunstancias Por la suerte De un balón al poste Por una buena defensa Ha posibilitado Tres contraataques Del Barcelona Tres goles De contraataque Ahí tenemos el parcial 4-1 El último parcial Fogecía claramente Al Ciudad Real Pero este Se solventa Con ese 4-1 De parcial Que coloca el marcador En un 16-14 Ahora viene La administración Por parte de uno Y cómo trabajar Para compensar Ese marcador negativo Por parte del Ciudad Real La verdad es que Un partido Se compone De muchas partidas Y por supuesto De esos parciales Pequeñitos Por ejemplo Casper Paró todo Al principio De la primera parte Y ahora Pues no Y sale Barrufet Que como dice usted Es un motivador Un balón al poste Y todo cambia Sí, muchas veces No es el culpable El portero Es decir Siempre decimos Que cuando la defensa Defiende muy bien El portero para más Eso es evidente La defensa del Barcelona Había bajado un poquito Con respecto a la primera parte En los primeros minutos De la segunda Casper no había tenido Tanto acierto Y bueno Llorón Llorón Qué bonito Qué bien la combinación No ha valido No ha valido Había pisado Juanín Había pisado Juanín Muy bien los árbitros Por cierto En esa línea Como el marcador Partido muy difícil Alberto Gol Alberto Anterrío Empate a Barrufet ¿Crees que Cuando ha tenido oportunidad De colocarse Con una ventaja De otro gol Le ha temblado un poquito La mano A los jugadores del Barça No O no tanto No, no Son jugadores Muy experimentados Los de ambos equipos Realmente son lances De juego Es decir Es que ha pisado área Bueno Es que tiene un gran defensor Detrás Con contacto Hay que desplajarse Muy bien En el momento oportuno Con la fuerza oportuna Para poder quedarse libre Y no pisar área O para no lanzar al poste Evidentemente Es muy difícil Tanto para el ataque Como para la defensa Ahí va Iker Locaje de Virán Morros Seguimos viendo La variante esta De Talán En cuanto hay un desplazamiento Doble pivote Gran atención Sobre Laszlo Nats Y no sobre Iker Romero Pues ahí está precisamente Laszlo Nats Combinando con Albert Rocas Ahí está Chema Trabajando Sale también Dinar Davies Davies tratando de parar De Iker Romero Trabajando a tope En la defensa Del Ciudad Real También la primera línea Del Barça Ahí vemos a David Davies Qué bonita imagen Esa lucha Entre Davies y Romero No hay problema Dos buenas personas En la pista Se nota Ahí lo vemos Pone el balón en juego Rubén Garaballa Para Iker Romero Sale Dinar Dinar No ha parado Dinar No ha podido El Ciudad Real Con Iker Que está lanzado A mil voltios Con ese lanzamiento Que está consiguiendo Ya cinco goles Iker Romero Enchufado como nunca Y despegando Junto al Barça Hasta un 17-15 Es como a Rutenka O a Alberto Entorríos No se le puede dejar Llegar tan cerca Del área de nueve metros Chema Balón al poste Siete metros Iker Romero Habla con el árbitro Ahí le vemos Pedía Pasos En esa cinta Demoledora De Chema Ahí la tenemos Va a lanzar El siete metros Rutenka Y tiene una estadística Del 76% El otro día En el partido Frente a Portland Estaban un 83 Falló dos Está en 76 Pero aquí Ha dicho Que los fallos Lo deja para otro día Sí Que el marcador Está ajustado Y que hoy merece la pena Meterlo 17-16 Vuelve a aplaudir El público Del Palau Iker Iker Gol de Iker Gol de Iker Pese a que toca a Sterbi Cuando un jugador está tocado por la gracia Ya no Está en este momento Iker Que si como decimos nosotros Si la tira con la punta del pie La mete seguro también Desde el córner Desde el centro Desde el pivote Ahora mismo Cambio de portero Sale José Jambrado Lo que decíamos Muchas veces No por el portero Sino por la defensa No han conseguido Parar a Iker Romero Y muchas veces Lo más Lo más adecuado Es cambiar al portero Pero No vale ese contraataque Juego cortado Iker Romero Que dice que por un poquito Que por un poquito Bueno Hay que destacar La tremenda deportividad De los jugadores De uno y otro equipo Para con los árbitros Y sus decisiones también Si el comportamiento De los jugadores en la pista Es exquisito Y una cosa muy importante Y el comportamiento De los árbitros Con los jugadores también Es decir Veíamos esa mini comunicación De los jugadores Con el árbitro De tiene razón Por un poquito Creo que han sido pasos El árbitro Tiene que permitir Esa comunicación Siempre y cuando haya Unos valores de educación Y de formalidad Y lo están llevando A la perfección Mira Morros En el contraataque Para empatar Empata 18 Fíjate Fernando Que se ha terminado La primera parte Con un 9 a 8 Y ahora con 15 minutos Estamos ya en 18 a 18 Entonces Algo se está descomponiendo O es que de repente Se han vuelto locos O que prima la ofensividad Sobre el trabajo En 6 metros Gol ¿Dónde Iker Romero? O que Iker Romero Ha decidido meterse en el partido Yo creo que es un poco Un cúmulo Un cúmulo de situaciones Es decir En la primera parte Los porteros Han estado excepcionales Es muy difícil Que los porteros Mantengan esa efectividad En la portería Evidentemente Empieza a aparecer El desgaste físico Hecho en la primera parte Por ambas defensas Y realmente donde se nota más Es en la defensa En esa actividad defensiva Ahora mismo están superiando ¿Ves? Mucho más los ataques Que las defensas Perdió el balón Rutenka Que se quejaba De que las cosas No habían sido demasiado limpias En 6 metros Juega mientras tanto Lozano Lozano para Gerón Ahí va Gerón Para José Jombrados Recoge Thorman Acción legal Se precipitó quizá un poquito Gerón En ese lanzamiento Acaba de llegar No era una situación muy clara Thorman Para Entre Ríos Ataque Falta de ataque De Thorman Falta de ataque El balón para el Fútbol Club Barcelona Ahí vemos a Uros Thorman Talandu Ceballe Falterrando a sus dos centrales Chema Rodríguez Y Uros Thorman Ike Romero Juega para Lalo Nach Uros Thorman Perdiente de Rocas Nach Dinard Y al final Virán Morros Muy complicado Ese pase por encima De cuatro brazos El pivote detrás De la defensa Y con esta envergadura De defensores Por supuesto Se asientan Mirán Morros Y Dinard Dos de esos defensores Sienten Rutenka Y Entre Ríos Tostenlaen Que comenzó de inicio Me ha vuelto a aparecer En la ciudad real Thorman le indica A Rutenka Que trabaje ahí En seis metros Juega Entre Ríos Entre Ríos Que se la da Estefansson Vamos a repetir Landés Que lo que hace Se la da Zorman Hacia Punto Débil Que engañó Por completo A la defensa Ahí veíamos Al francés Y al islandés Y Talan Bueno Pues que Aprovecha para comentarle Lo que él creó Por Tumbo En ese momento Si yo creo que Talan Ahí lo vamos a ver Jerón va a punto fuerte A punto débil Yo creo que le estaba Comentando Talan Que no era necesaria Esa acción Qué bonito Lanzamiento De siete metros De Albert Roca No está muy nervioso Este chico Lanzamiento anterior Del extremo En un En una Como decimos Como llamamos nosotros En un fuerte flojo Lanzamiento liftado Por encima de la cabeza Y en el siguiente lanzamiento Desde la línea De siete metros Penalti en rosca Con efecto En esos lanzamientos Fuentes flojos Alberto Uriales Era un especialista Era el mejor ¿Tú también? Yo no Él era el mejor Él era el mejor Alón que recupera El balomano Ciudad Real Con un orzolman Trabajando Rutenka Ahí Para que Su compañero Busque el hueco adecuado Entre la defensa Del Barça Vemos a Lanzo El gran jugador húngaro Un orzolman Que le pide el balón Rutenka Juega Rutenka Para Peter Melisic Que ha vuelto a la cancha De nuevo Ahí está Un orzolman Sale el agronach Cayó Rutenka Alberto Antirríos Se levanta Alberto Corta Juanín No vale No vale la jugada Situación de inferioridad numérica Del Ciudad Real Por eso le cuesta tanto Conseguir una situación clara De lanzamiento De gol Y vamos a ver Vamos a ver el lanzamiento Vamos a ver Medlicic O Entre Ríos La mano levantada De pasivo Por los colegiados Estaban hablando Rutenka Y Entre Ríos ¿Lanzará Entre Ríos O vendrá Entre Ríos Al postre Al postre Se quedó mirando David Barrufet Pero el lanzamiento Dio en el poste Tercer lanzamiento Al poste Que realiza el balomano Ciudad Real Tres también del Barça Zorman Muy bien Juanín Toca Juanín Se la quiere llevar Ante Melisic Lo consigue Juanín Ahí sigue Juanín Pivota Juanín Gol 21-19 Vaya jugada De costa A costa de Juanín Robando Peleando Llevándose el balón Y marcándola Qué importante Es el contraataque En este juego Del balomano Qué importante Y qué bueno Hay que ser Qué cualidades físicas Hay que tener Para robar Llegar Pensar Y marcar Es el mejor Aquí tenemos A los dos extremos Izquierdos Del equipo nacional 7 metros Y exclusión De Nodesbo Me parece que es la segunda Además de Nodesbo Está haciendo daño Alberto Ante Ríos En este lateral Mucho más que Rutenka En los primeros 10-12 minutos De la primera parte Buen partido De Alberto Muy serio Otra vez Situación delicada Para el Barça Con esa exclusión De Nodesbo Y ahí tenemos A Alberto Ante Ríos Y ese trabajo Que señala Fernando Barbeito Acción plena de fuerza Habitual en Alberto Oportunidad para Rutenka Que no ha fallado De los anteriores Parrufet Gol de Rutenka Marca Rutenka 21-20 Bueno y seguimos igual Aquí parece que no importan Las excursiones Seguimos igual Ninguno de los dos equipos Ninguno de los dos equipos Y Detalle Vuelve Kasper A la pista Esto del enfado De David No le ha gustado No le ha gustado mucho No querría Retirarse tan a tiempo De este partido Bueno evidentemente Estos son partidos Que a todos nos gusta jugar Y Vamos a ver La superioridad numérica Por parte de Ciudad Real El balón para Zorman Quise esforzar Iker ahí el ataque No sé si ha logrado convencer Mucho Juanín Otra vez Roba Juanín Otra vez en el contraataque Juanín Ahí está ante Joseja Gol Que maravilla Que maravilla de jugador Cuando más lo necesita su equipo 100% de efectividad Mira aquí lo vemos Aquí lo vemos Situación de inferioridad numérica Y roba un balón Para conseguir un contraataque Y gol De 7 metros Y 4 de 4 100% de efectividad Juanín García En esos goles de contraataque Partidazo de Juanín En momentos delicadísimos Y más Como señalas tú Cuando su equipo está en inferioridad Bueno y fíjate Que detalle De De Talandu Sebaev Llevaba dos penaltis Marcados Rutenka Ante Barrufet Ahora ya no está Barrufet Ya está Kasper Y en vez de continuar Lanzando el 7 metros Rutenka Lo lanza Stefansson Que todavía no ha lanzado Nenún penalti Y que tiene una estadística De 16 De 24 67% 17 de 25 Detalle de calidad Si De Taland Si señor El detalle Que se le escape De este Gran entrenador Que fuera Considerado De este Mejor jugador del mundo Por eso es que no existe Si se le escapa Evidentemente Tiene mucha ventaja Iker Jerón Señor Dinar ahí Para blocar El lanzamiento De Jerón Pasivo Y ya recupera El Barcelona El hombre excluido Pero sigue con la mano Levantada De pasivo Por parte de los árbitros Lanzamiento Gol Gol del Adlonach Gol del Adlonach Apareció Lleva mucho rato Fuera del partido Esa zurda Del Adlonach Ahora ha superado A José Jambrados 23-21 Tres goles de diferencia El Barcelona va hacia arriba Ha calentado al público Estos dos o tres goles De contraataque De Juanín De listo De inteligente Y vamos a ver Eso es una duda Bajamos ahí Eso es una duda Bueno vamos a ver Recordar Fíjense el revolcón De rocas Los jugadores Y el entrenador De Ciudad Real De nuevo La segunda oportunidad Que tiene el conjunto De Manolo Cadenas De colocarse Con cuatro goles De ventaja En el marcador Juega Lanzamiento De Manolo Cadenas Calman como adelantado Vigilando a Romero Demetrio Lozano Romero Circula Rocas al doble pivote Ahí viene Lozano Romero Romero para Lozano Lozano se levanta Al poste Gol, gol, gol Gol, gol Gol, gol Pero saca rapidísimo El Ciudad Real Que ya sabe que una ventaja De cuatro es Importante Vaya lanzamiento De Demetrio Con un cohete Hay tiempo, tiempo Tiempo muerto Solicitado Por Talan Dusebayev Que partido Como anima al Palau Como se ha colocado Y estaba claro Que Talan Fernando Tenía que pedir tiempo Porque faltan cinco minutos Su equipo pierde por cuatro Si, porque tiene En posesión de balón Evidentemente Si no, no tendría La posibilidad legal De pedir el tiempo muerto Pero en el caso De que no hubiesen conseguido Un lanzamiento Con gol Y el Barcelona Hubiese conseguido Hubiesen sido ya Excesivos goles Cinco goles de diferencia Y el tiempo muerto Hubiese sido casi casi Inútil Yo creo que Muy bien pedido Cuatro goles son muchos Pero Cuatro minutos Cincuenta y tres segundos Faltan Pero el Ciudad Real No olvidemos Que tiene un equipazo Capaz de Si asienta la defensa De poder conseguir Dos goles de contraataque Como ha hecho el Barcelona En Treinta, cuarenta, cincuenta segundos Y poder acercarse Como mínimo acercarse En los últimos años Nuestro comentarista Fernando Barbeito Todo puede cambiar En cuestión de De un minuto De treinta segundos El parcial En los últimos Tres minutos Y diecisiete segundos De tres a cero Temporada Y hay que consumirlos Como si fueran partidos enteros Ha recibido un golpe Rutenka Ahí dice Nodesbo Que él no le ha tocado No nos lo ha permitido Ver la cámara Las estadísticas De Serguéi Rutenka Serguéi porque es violorruso Si Arei cuando se Nacionalizó Esloveno Y recordemos En trámites De obtener La nacionalidad española Va a ser el mismo Rutenka Quien ponga el balón en juego Con Talan Dusebayev Nervioso Intranquilo No es para menos Solamente ha perdido En la cancha de León El balonmano Ciudad Real Y aquí de momento Quien lleva la ventaja Es el Barça Para donde Kasper Bid Jugadón del balonmano Ciudad Real Con Jonas Kalman Y para donde Kasper Y sigue Stefansson Zorman Pelea Lazlo Nats Muy atento Juanín Stefansson Para García Parrondo Ahí está el extremo Alberto Unterríos Alberto Unterríos Salió Nodesbo Y no No hay exclusión Muy activo el Barcelona Seguimos con esa defensa Que le cuesta Ciudad Real Para donde Kasper Para donde Kasper Ahora Juanín va a tranquilizar el juego Y Kasper que está como una moto Está en su salsa Está en su salsa Ahí lo tienen Ahí lo tienen Debe estar a 200 pulsaciones Volvemos a lo mismo El Barcelona ha recuperado Esa actividad en defensa Que posibilita Que detalle tan bonito De los dos porteros del Barcelona Abrazándose El público Anima al Barça Grita Kasper Kasper Demetrio Pierde el balón el Barça Contraataque para Jonas Kalman Ahí va el sueco Gol Bate a Kasper Qué frialdad Qué tranquilidad Tiene este jugador Qué maravilla A ver quién para esos dos metros Parece que vaya andando Qué tranquilidad No se pone nervioso Esa caso Víker metió ahí la mano Lo hace fácil y elegante Si es difícil Igual a bonito Volven los ritos de Barça-Barça 25-22 Balón importante Balón importante Quedarán ya Solo tres minutos Si el Barcelona es capaz De conseguir gol A ver quién se la juega Si es capaz de conseguir gol Serán cuatro goles Pero si no Si consiguiese gol En Ciudad Real Estaría a dos goles Con dos minutos y medio Todavía sería posible Si el Barcelona consigue gol Vamos a ver Laszlo Nats Se me antoja difícil Golpe franco Jonas Kalman Muy pendiente de Iker Romero Ahí está Iker Romero Jugando con Demetrio Lozano Balón para Laszlo Nats Circula Nodesbo Al doble pivo Tenta Nats Para Sterbic Había pisado Nodesbo No vale su acción posterior Bueno Primera parada de Sterbic Después de salir Hace un par de minutos Tiene que repetirse de nuevo El saque Sigue corriendo el tiempo Y ha perdido Tres segundos valiosos Del Ciudad Real Se mosquea Huelga Alberto Ante Ríos Para Chema Stefansson Lanzamiento gol Gol de Alberto Ante Ríos Lo que decíamos Dos minutos para acabar El Ciudad Real Ha recortado dos goles En el marcador Ya estamos a dos goles Vamos a ver esa defensa ahora David Davis con Nats Sí señor Otra vez Diferente defensa 4-2 Presión Tiempo, tiempo Pide tiempo Manolo Cadenas Pide tiempo Manolo Cadenas Muy buen momento Hay que pensar muy bien Lo que hay que hacer ahora ¿Qué tiene que hacer el Barça? ¿Y qué tiene que hacer el Ciudad Real? Sobre todo muy importante Un minuto y 49 segundos El Ciudad Real ha cambiado de defensa A 1-4-2 Dos defensas adelantados Este tiempo muerto viene muy bien ¿Por qué? Porque si el Barcelona es capaz de meter gol Se acaba el partido Son tres goles de diferencia Minuto y medio Es casi imposible que lo pierda Pero sobre todo este tiempo muerto Le va a servir yo creo Para dar las indicaciones mínimas Para poder solventar El trabajo en ataque Contra esa defensa 4-2 ¿Y cómo tiene que trabajar ese ataque? Bueno aquí Manolo Cadenas Evidentemente el entrenador puede Puede elegir diversas maneras Diversos métodos Puede retirar hacia atrás A los dos jugadores de la presión Para jugar un 4 contra 4 Con todo el área O puede utilizar algún tipo de bloqueo Para desmarcar A uno de los jugadores Que está en presión Por la capacidad de lanzamiento Que tiene tanto Laszlo Nash Como Ike Romero Vamos a ver por cuál apuesta De momento Veo a Roberto García Perron David Devis Más adelantados Como avanzados En ese 4-2 Ha sentado a Kalman Un jugador más alto De dos metros Por dos jugadores más bajitos Más rápidos Y más pequeños Para esa defensa presionante Vamos a ver señores Porque aquí En estos dos minutos No solamente son dos puntos No solamente es el resultado de hoy Es toda una liga La que está en juego El Ciudad Real Adquiriría una ventaja importante Cinco puntos Que sería No imposible Pero sí muy difícil De conjugar Vamos a ser sinceros En la segunda parte Mientras que si el Barça Derrota al Ciudad Real Cosa que estadísticamente Lo ha hecho En 14 ocasiones anteriores Hay mucha liga todavía por delante Para unos y para otros Vamos a disfrutar de esta jugada De este ataque Importantísimo Ahí vemos La defensa presionante El Barcelona Echa hacia atrás Los dos jugadores Para jugar ese 4 contra 4 Ahí lo tenemos Ahí está Juanín Juanín para Lozano Amaga Lozano Trabajando en Odesbo Entra Juanín Juanín ante Miran Morros Golpe franco El Barcelona consigue Que vaya pasando el tiempo Y ahora sí que vendrá Una ayuda para el lanzamiento exterior O del Aslo Nash O de Ike Romero Seguro Minuto y medio para el final Va a sacar Odesbo Iker Romero preparado Ahí está Iker Sale Roberto García Parrondo a vigilar a Iker Lozano Juanín Odesbo ante Dinari Miran Morros Lozano se levanta Bota a Lozano Tiene que lanzar Tiene que lanzar Triunfó la defensa de Ciudad Real Contraataque Miran Morros Miran Morros 7 metros, ¿no? Exclusión de Odesbo Uf, qué importante Qué importante Lo que decíamos La importancia de esa defensa Ganó la defensa Ese ataque Ese 4-2 Presionante Contraataque Pocos segundos han pasado Si el Ciudad Real es Capaz de conseguir gol Todavía queda mucho Sería un 25-24 Y minuto 10 Con uno Un jugador más Esa exclusión de Jesper Nodesbo Le puede haber hecho Mucho daño a Barcelona Por lo que queda De partido Va a terminar El Barça en inferioridad Ahí vemos esa Entrada En la que Nodesbo es excluido Stefansson Casper Vitt Paró el anterior Marcó Stefansson Casper Paró el anterior Y para este también Atención Porque ahí se le van Ahí en ese penalti Puede haber un partido Esa parada Puede significar Un partido Y también Una liga No la resolución Pero sí que quede Mucha liga todavía Veremos Queda un minuto El Barça va a hacer Un ataque largo El Ciudad Real Tiene que arriesgar todo Tiene que robar El público Vuelve a gritar Casper Casper Dos penaltis decisivos Ha parado Casper Vitt En este segundo tiempo Juanín No vale Hubo pasos de Juanín Últimos segundos Tiene que jugar Rapidísimo el Ciudad Real Stefansson Paranel Y Sitch Siete metros Siete metros Por defensa interior De Ike Romero Y a ver quién lo tira Vaya imagen Ike Romero Que lógicamente No acepta eso Pero se abraza ahí El árbitro Recordemos que En todo momento Lo hemos señalado Y lo han mantenido Hasta el final Muy bien Gregorio Muro Y Alfonso Rodríguez Ahí vemos la defensa interior Efectivamente Gran acierto de los árbitros Uno más Ahí vemos la defensa interior De Ike Romero Estaba casi en cuatro metros Señor Bueno ¿Quién lo tira? Rutenka El que no ha fallado hoy Claro, claro El que no ha fallado Es que ya Talán no se la juega Dos fallos Bueno, se la va a tener que jugar Si la mete Claro Si consigue dos Rutenka Medio minuto Defensa presionante Seguro Para conseguir un puntito Ahí está Dos de Rutenka Atención señores 25-24 Aquí consiguió empatar Además de Leona 25 goles Ahí estamos En ese mismo marcador 25-24 Mantiene Talán Esa defensa Por la seguridad numérica Que tiene Atención Porque faltan 17 segundos Ahí están Esos cuatro jugadores Retrasados Contra los tres Del Barcelona Golpe franco El reloj detenido Mira Chema El marcador 13 segundos Para el final Ahí lo tienen 29-48 De Beto y Lozano 10 segundos 25-24 Nada La experiencia del Barcelona El Barça en inferioridad Albert Roca Gol, 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 gol Gol de Albert Roca Gol de Albert Roca 26-24 Final del partido Final del partido Gana el FC Barcelona 26-24 Hay liga Hay mucha liga por delante Partidazo Paco Partidazo De los que hacen afición De los que ayudan a este deporte Realmente hemos visto Un partido digno De los dos primeros Clasificados de la Liga Sobal La mejor liga del mundo Fíjate El mismo marcador Que hace dos años Cuando el Barça También ganó 26-24 El mismo marcador Que hoy Las claves para ti De este segundo tiempo Y también del partido Yo creo que Sin lugar a dudas En el Barcelona La gran defensa Que ha hecho Los primeros 25 minutos De la primera parte Y sobre todo El hecho de remontar El partido Con esa gran defensa Y que luego Evidentemente En ataque El Barcelona Ha seguido manteniendo Ese nivel Que le daba A priori El equipo máximo goleador De la Liga Pero creo que realmente Hoy La clave ha sido La gran defensa Y los últimos 7-8 minutos De Kasper Importantísima Dos paradas En lanzamientos De 7 metros A Stefansson El último decisivo Si señor Los grandes jugadores Aparecen cuando Tienen que aparecer Como lo ha hecho En tantas y tantas ocasiones David Barrufet En este Palau Laugrana Y que hoy Le ha tocado a Kasper Yo desde aquí Agradecer a sus jugadores Por el partidazo Y el espectáculo Que nos han brindado Tanto al Barcelona Como al Ciudad Real Pues sin ninguna duda Los grandes jugadores Aparecen siempre Y sobre todo Cuando tienen que hacer De comentarista Ese ha sido tu caso En el día de hoy Te agradecemos Que hayas estado Con nosotros Hemos disfrutado Con tus comentarios Con el partido Y la verdad Es que partidos así Son los que Necesita el balonmano Para enganchar A mucha más gente De la que ya lo hace Habitualmente En nuestras transmisiones De los domingos Fernando muchas gracias Ha sido un placer Muchas gracias Señores Este era el gran partido Del año El clásico del balonmano Que no ha decepcionado Y ha sido el mejor De los últimos años El sábado estaremos Junto a Lorenzo Rico Y junto a Alberto Urdiales Que ya se habrá recuperado De su resfriado En Logroño En el Natural Hall La Rioja Frente al Fútbol Club Barcelona Donde seguiremos disfrutando Del balonmano Nada más Desde el Palau Muy buenas noches Buenas noches Hasta la semana que viene